A finales del 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un presupuesto anual para el 2022 que asciende a 7.967.7 millones de dólares. Y entre las prioridades estrategias de inversión está educación y, según los líderes del ministerio, priorizarán la mejora de infraestructura en las instituciones. Viendo las noticias por ahí, viene una fuerte cantidad de dinero, 1.400 millones de dólares para educación, que es un presupuesto que en la historia no se había dado, ¿verdad? Entonces, buena parte de eso viene para la mejora de las infraestructuras. Sí, ciertamente hay una estructura que está mala aún, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo es tan mala? Entonces, nuestro gobierno, la misión de él es que todo lo malo que está ahorita en las infraestructuras, todo se va a mejorar. Solo que para esto hay un proceso, pero el dinero ahí está. Y téngalo por seguro que se va a invertir en la educación como nunca se ha hecho. El departamento de Morazán cuenta con 332 centros escolares y muchos de ellos cuentan con malas condiciones en la infraestructura. Para que las peticiones sean escuchadas, los directores deben de cumplir con un proceso. Ellos saben que el mecanismo a seguir es traer la petición a la departamental de educación. Acá nosotros le damos vida con la firma y el sello y se envía para San Salvador. Lo que pasa es que hay docentes también o directores, no sé con qué intención la hacen, ¿verdad? Si es con mala intención que la hacen y obvian pasar por la departamental. Y el ente encargado en el departamento es la departamental de educación por donde ellos tienen que enviar esos datos. Pero si evitan no pasar por la departamental esa información en San Salvador, pues a lo mejor ni les llegue porque no conocen el mecanismo correcto o no conocen la entidad o la unidad donde va a ir a San Salvador. Entonces después están quejando. El mecanismo para hacer todas solicitudes es la departamental de educación y que no se anden brincando este proceso porque no les va a ayudar en nada. El director departamental de educación en Morazán asegura que en la zona solo hay un centro educativo en condiciones precarias y al parecer son diferentes razones por las que algunas veces no son intervenidos. Y hay unas pues quizás que solo son de pintura, tal vez estructuras nuevas y el llamado es, ¿verdad? Que a los directores con su equipo de trabajo que cuidemos la infraestructura también, ¿verdad? A veces lo hacen como para deteriorarla, como para hacer mal a nuestro gobierno. Y le digo esto porque hay gente que lo hace, hay gente que lo hace, no sé qué pasa con ellos, ¿verdad? Y no podemos hacer eso. Debemos de... El director junto a ese equipo de trabajo está en toda la obligación de cuidar la infraestructura que tiene, si es que está bonita. Y si no, pues a echarle una manita de gato, como dicen, una mejoradita, porque igual ellos reciben un presupuesto. Pero, ¿qué es lo que pasa en algunas escuelas? Se le está arruinando una duralita, ¿verdad? Que puede valer 25, 30 dólares y no la cambian. Espera que se exteriore en 5, 6 niveles de oro para tomar la foto y mandarla y hacerlo ver mal a nosotros. Y eso tampoco, ni es ni ético y es falta de responsabilidad de algunos directores. El Ministerio de Educación en este 2022 cuenta con un presupuesto de 1.470 millones de dólares y se espera pronto los centros escolares sean intervenidos para que tanto estudiantes como docentes cuenten con establecimientos dignos para desarrollar los procesos educativos. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.